Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Otra de las emisiones de Canal Puebla Que tenemos para ustedes Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar Acerca de los 5 músicos Chequen esto Los 5 músicos, artistas, cantantes O como les quieran llamar Que más ganaron en el 2013 Y bueno, resulta Que el quinto que más gana Es Coldplay Así es, con 64 millones De dólares al año El cuarto lugar Lo ocupa Toby Kate Y este cuate se metía 65 millones De dólares El tercer artista que más dinero ganó Durante el 2013 Fue Bon Jovi Y su ganancia fue de 79 millones De dólares Bueno, y esta chica que a sus 25 años Tanto revolto generó Y tantas críticas tuvo Pues déjenme decirles que es la persona O la artista Con mayor Bueno, en segundo lugar Queda como la que más dinero se metió Durante el 2013 Y estamos hablando de Lady Gaga Tuvo una ganancia neta De cerca de 80 millones de dólares Por año De lo que fue el 2012 al 2013 Y el primer lugar Lo ocupa nada más y nada menos Que Madonna Madonna con 125 millones de dólares Y para no hacerles el cuento largo Y decirles que la lista Publicada por una revista muy famosa Del primero al 20 O sea, de los artistas De los 20 artistas Que más dinero ganaron Pues el 20 está Pink y Tiesto Con una ganancia neta De 32 millones de dólares Solamente se los dejo como dato Yo soy Emma Chávez Les mando un besote Y por cierto Síguenos en nuestras cuentas oficiales De Canal Puebla Estamos como Arroba Canal Puebla O en Facebook También nos pueden encontrar Como Canal Puebla O en la mía personal Que estoy como Emma Con doble M CH3 Les mando un beso Y nos vemos en la próxima edición De Canal Puebla Canal Puebla Punto com